Obviamente tú, aquí saliendo un poco de la evolución, te hiciste un nombre, tú eras el clásico de la evolución, pero llegó un momento y dijiste, sabes que lo voy a afuera, pero si me pagan obviamente, es como un trabajo, entonces lo tienes que ver tal cual, tú tuviste la posibilidad de luchar fuera del país, fuiste campeón en LWA, en un campeonato con un nombre bien Neymar, si mal no recuerdo, no recuerdo bien el nombre, pero es que bastante es un campeonato que ahora tiene un luchador peruano que debutó en Reino Fono y en la W, en el Alcázar de Vestí, un luchador que técnicamente nació en Perú, pero no vivió en Perú, cosa hacer desde el tiro, tuviste la posibilidad de luchar fuera, tuviste la posibilidad de, tuve suerte, tuviste la posibilidad de ser parte de Wrestling Superstar y ser el segundo campeón, el segundo campeón después de Alex Hero, tuviste varias luchas y perdiste el campeonato en el norte, con sangre chilena, con sangre chilena, un buen amigo de nosotros, como fue esta experiencia de tener que codiarte con luchadores internacionales, más allá de la lucha libre peruana, también lo iba a ser ex WWE Indies Internacionales. Y aparte de sentir nervios, se dieron de manera distinta, yo me acuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de salir, yo estaba muy lucho, y compartí quizá como un mes con varios luchadores, con mexicanos, ecuatorianos, peruvianos, peruanos, y ellos tenían mucha, mucha más experiencia que yo, entonces yo no lo demostraba, pero sí por dentro tenía mucho miedo de no hacerlo bien, en realidad, que es lo importante de esto como luchadores poder hacerlo bien. Y con el tema de Wrestling Superstar, que ahí ya estuvo mucho más cerca, de grandes luchadores, fue muy absorbente, aquí me refiero con absorbente, que uno absorbe las propuestas, y los conocimientos, y la forma de todos esos personajes, o sea, esa gente que vino con el espectáculo de Wrestling Superstar, estamos hablando del Chavo Herrero, de Mr. Kennedy, MVP, Bobby Lashley, Carlitos, Jeff, Matt, Rey Mysterio, estamos hablando de gente que todo el mundo lo conoce, entonces, poder compartir ese camarín, poder verlo, ver más o menos su forma de removerse, con algunas, podemos cruzar algunas palabras, yo nunca me voy a olvidar de una 3 contra 3 que hicimos, si fue una 3 contra 3, una 4 esquinas, estoy seguro, parece que fue una 4 esquinas, entre Coyote Hero, Jimmy Bambam y Montoya, sí, y me acuerdo cuando volvimos, nosotros volvimos muy contentos por la pelea, porque realmente salió muy bien, le metimos muchas ganas, y cuando entramos, me acuerdo que miro sin dado, y venía Chavo Guerrero acercándose hacia nosotros, y nos venía a hablar con él, y decía, muy buen trabajo, muchachos, felicitaciones, muy, muy buen trabajo, y me aprobí, entonces se ponen a punto de explorar, te está hablando alguien que realmente conoce este negocio, entonces, son experiencias que te agrandan, pero te agrandan para bien, si las ha visto más te agrandan para bien, porque alguien que sabe mucho más que tú, que conoce mucho más de este negocio, te está validando tu trabajo, entonces, eso quiere decir que lo pensaste bien, lo estabas haciendo bien, la fórmula es la correcta, y eso ha sido grandioso para poder seguir aprendiendo, yo creo que es la clave en esto, no detener el aprendizaje, no quedarte con lo que tenías, sino que siempre buscar otra alternativa, y de esa manera lo veo, de esa manera lo viví. Hoy en día, lo que es revolución, técnicamente, hoy día es una especie de fusión con generación nacional de lucha, FNL, ya el año pasado fueron los shows, que nosotros llamamos la revolución arena, ya en San Joaquín, hoy en día fue el regreso al fútbol chocolate, cierto, ¿cómo fue ese cambio? Porque el revolucionario era un lugar más pequeño, era, no caía, no era la misma cantidad de gente que no chulo el chocolate, a lo que ya estábamos acostumbrados, al primer show que como medio fuimos nosotros fue en el chocolate, ¿cómo fue ese cambio? porque igual, dentro de la perspectiva más allá de, acá no vamos a hablar de valor monetario, ¿cómo fue el hecho de que tú estabas en un club grande, y vas hasta un lugar más pequeño? ¿Fue como una sensación de, es toda una caída, pero me tengo que levantar sí o sí, o fue algo como, tranquilo, eso... ¿Qué sigue lo que pasa? Yo creo que ustedes tienen una mala manera de contar a la gente, porque la gente que entra en el chocolate no es tanto más que la que entra en el revolucionario, por un lado, por el otro lado, la revolución arena estaba hermosa, tenía dos pantallas gigantes, tenía luces por todos lados, tenía buen sonido, estaba todo de negro, entonces, estaba ahí prácticamente en una sala de cinema, que estaba muy bacán, a mi parecer, y al parecer de muchas otras personas, y por otro lado, en términos monetarios, ganamos mucha más plata en la revolución arena que en el club chocolate, el club chocolate cobra unas lucas chatomitéricas para poder jugarlo un día, y en la revolución arena se pagaba mensual como lugar de entrenamiento, que estaba tan formado para este espectáculo, y ganamos mucha más plata allá, mucha más plata que en el club chocolate. Entonces, tú desde el lado de la promoción, ¿de qué manera pude verlo como que es una caída? Fue una buena inversión, fue una buena jugada para un año y medio que estuvimos trabajando ahí de esa manera, entonces no... fue una caída bajo ningún punto al contrario. Y de hecho fue una decisión que nosotros tomamos por cómo está el medio buchístico hoy en día también. Hoy día está tanto la carga en la lucha libre, son tantas promociones, son tantos luchadores, que no hay como ganar, ¿no? ¿está bien? Con espectáculos de lucha libre. Porque tenís weones abanderados con una blanca, ¿está bien? Que no, yo no voy a ver esa guada ahí. ¿Entendí? Independiente de que, oye weón, si a mí... yo sé que a mí me tiran mierda por ahí, pero ya te inventan weas, pues... a mí nadie me tira mierda porque soy un mal luchador o porque doy mal espectáculo. El weón que me tiene mala o que le caigo mal no habla de que yo soy bueno o mal luchador. ¿Cómo te explicas eso? Si el hombre no me conoce y habla de esa parte que es la única parte que yo le estoy mostrando. ¿Entendí? Entonces, sacarla que haga en el medio logístico, ¿está bien? Que nosotros decidimos achicarlo, achicar los costos para poder seguir avanzando, ¿está bien? Y este año, nosotros como promoción, como parte de revolución decidimos guardar la revolución. Guardarlo y esperar a que esta tormenta pase un poco. Porque va a decantar, sí o sí va a decantar. Hay muchas weas que están viviendo con... están dando sus últimos latidos de ahogados, ¿verdad? Entonces, cuando esto decante, pues vamos a ver de qué manera salimos con una revolución renovado, una propuesta nueva, diferente, o más que diferente, una propuesta más atractiva para nosotros. Pero atractiva con todas las cosas que te he hablado un poco. O sea, yo siento que es difícil que tú te gane a un público si puede ver por 5 lucas, por 7 lucas, por 2 lucas y gratis al mismo lucho. Es súper difícil que tú te gane a un público así. Y eso es lo que el macro de la lucha libre no ve. No está viendo, no está pensando, ¿verdad? Se está haciendo nomás y todo lo bueno está luchando. Y no es así. Porque tienes que cuidarte, tienes que cuidar un poco a tu mamá. Y es un poco lo que quisimos y decidimos hacer y por eso este año empezamos a trabajar con FNL. Y estamos haciendo este espectáculo en conjunto que tienen una finalidad. Yo creo que ya vamos a terminar el año de esta manera porque él ha ido bastante bien, bastante tenido. Y los luchadores de ambos lados van grabando experiencias distintas, compartiendo un poco la mano lo que se está haciendo. Y ha funcionado, ha funcionado. A la gente que no ha ido a ver, le ha gustado, ha respondido al espectáculo. Y es ahí donde estamos apuntando. Así que si todo eso no respondió a tu pregunta, te la respondo de nuevo. Bajo ningún punto regular un poco, es una caída. Al contrario, yo creo que es una manera de ver las cosas de una forma más periférica y decir no voy a seguir corriendo por ahí porque ahí sí me voy a caer. Voy a quedarme un poco, voy a dejar que el resto siga jugando y creyendo que, para después volver a volver. Es un poco mi lógica. Yo creo que la lógica está entre todo el mundo, hasta en la vida. Si algo no está funcionando porque hay mucho de eso mismo, tenés que votar algo. Durante toda tu carrera hay muy más probable que tú tengas tu lucha regalona. Hubieron luchas que técnicamente pintaban para ser clásicos y que por X motivo no funcionaron como tal. Por citar una de las que yo siempre esperé que era tu rivalidad con Matemista. Una lucha que se esperó por años y que al final tuvo un final extraño. No malo, extraño, por todo, por cómo se vendía esa lucha. Pero a ti en lo personal, ¿hay alguna lucha que tú dijeras, sabes que yo la repetiría una y otra y otra vez? Porque es tan buena y cada vez que la veo o me la recuerdo en la mente, ¿me enseñas algo más? Por lo general no veo mucho las peleas que he hecho. Quizá las veo una vez y después no las vuelvo a revisar. Pero sí me acuerdo de varias en realidad. O sea, yo he peleado harto. He luchado harto. Y me acuerdo de varias porque todas tienen, o la mayoría, tiene cosas especiales. Cosas que quizá te hicieron llegar al filo o tuviste que respirar un poco más porque ya no daba ahí. No sé, o simplemente fueron grandiosos. Me acuerdo harto de una pelea que hice con el giro, con Alex Hiro en Rupede. No hace tanto tiempo, quizá un año, que fue en Legión ahí en Bilbao. Teatro Italia. Teatro Italia. Hicimos una singla ahí y esa, todo chicha, todo entretenido. Me acuerdo de esa pelea, ahora que lo pienso, porque para mí ese día yo luché con otra persona. Yo se lo dije a él, al giro de esa vez, a él le dije, yo hoy día luché con otro hombre. Y fue grandioso. Yo creo que la primera vez que luché con él a esa vez era un luchador totalmente diferente. Y fue grandioso verlo y sentir como estaba luchando el hombre. Recuerdo bien esa pelea. Fue buena. Fue buena. Me gustó mucho. Creo que la gente conectó hoy. Nosotros estamos luchando y no. Bien. Escucha ni hablar con todas las luchas que he hecho con la tenista. De la que tú estáis mencionando, esa pelea fue muy buena. Esa fue muy buena. Nosotros nos habíamos hablado hace más de cinco años y tuvimos que hablarnos ese día. Ese día, post esa competencia que hicieron nosotros, post eso tuvimos que conversarnos. Y creo que esa lucha fue grande. Igual ocurrieron cosas que no os voy a comentar en la misma pelea. Pero son cosas que tú no te esperas. Y estuvo muy bien. Muy bien para mí. Muy bien. Como terminar o no, bueno ya. Qué se puede decir. Pero esa pelea también la recuerdo antes. No recuerdo. Y bueno, algún alumno, de todos los que has entrenado tú. ¿Hay algún alumno que ha dicho al Saito? Yo cuando luché con él, le dije, él entendió todo. Absolutamente todo. Este fue como, para mí es una lucha regalona, pero para él tiene que ser la lucha. ¿Sabís qué? Me pasó hace muy poco. Me pasó hace un año y medio. Y fue con doce. Es que no siempre he tenido la oportunidad de luchar con alguien que hayan entrenado conmigo así, simple. Como que he luchado con varios. Tengo buenos recuerdos de lucha con engranaje también. Pero siento que con este muchacho se dio distinto porque medio pelea no estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Él luchó con él. Él no se subió a pelea con el propio. No, se subió a luchar. Entonces, siento que estuvo muy, muy bueno. Pueden hablar en la revolución con doce. Era un dream match. Es como un dream match. Sí, creo que fue un dream match. Y no, fue bien. Fue bien pelea. Bueno, como te digo, en realidad me gustan mucho. Todas las peleas que me voy a acordar me gustan mucho. Tengo unas luchas con Sinner también. Me peleé con Buen Chulo, en Iquique una vez también. ¿Eso fue para Impact Iquique? Sí, también con Sangre Chilena. Allá en Iquique también fue esa lucha. Fue una gira que hizo Brasil Superstar peleando Antofa, Calama y Iquique. Estaba perdida en Iquique y ahí se apoderó del campeonato. ¿Ahí fue cuando tú perdiste el campeonato? Sí. Sí, eso fue tres días que lo transmitieron. Sí. Esa fiesta de semana fue muy fuerte. Estuvo super duro para nosotros. Y con él también fue una condicionalidad de todo muy buena. Entonces, como te digo, yo creo que de todas las luchas tengo algo importante. Algo importante y algo que esté hackeando en el reloj. Entonces, la voy conversando y me voy acordando y contento. Muy contento. Sí. Tú en tu papel de promotor, saliéndonos un poco de tu lado de luchador. Tú estás al tanto. Tú eres quien técnicamente ha visto la evolución por años. Pero también tiene que ver con tu ojo fuera. En la otra agrupación. Y puedes haberte fijado en los errores y aciertos de alguna otra agrupación. Tú crees que, en todo este tiempo, las cosas de la lucha libre tú me movís. En mutación. Te le queda en un momento. Pero hubo un momento en la lucha libre que se llegó a decir, bueno, si no, si no se cambia, esto va a caer. Llegó algún momento en que, no sé, no solamente la evolución. En general. Sí, voy a ver en un minuto a decir, si no, si los promotores no nos pegamos el palo, la lucha libre va a tener un estancamiento fuerte. No entiendo a qué te refieres. Por ejemplo, por ejemplo, ustedes llevan años con revolución. Revolución que lleva años, aunque con un paralelo, con un tiempo de descanso, a ver si decirlo como ha sido stream. Con tiempos gigantescos de descanso. Con tiempos de no existir. Ahí fue con, algunos iban rotando en varias agrupaciones. Sí, sí. Pero a lo que yo voy. Llegó un minuto en que hacer lucha libre en Chile era complicado. No era fácil llenar eventos. Claro, claro. Tú en tu papel de promotor, ¿cómo te diste cuenta de esas cosas? ¿Cómo te diste cuenta de que la lucha libre necesitaba un cambio? Necesitaba esa mutación especial. A ver, la lucha libre, lo que pasa es que la misma gente te lo adiciona. Tú no podías mantener, no puede existir un campeón de los siglos, de los siglos, de los siglos. Como ocurría años atrás, que era así. Porque la gente se va aburrida. Ahí hay una mutación. Según yo, la lucha libre no puede excluir a nadie. A qué me refiero con no puede excluir a nadie, en que yo creo que si tu espectáculo excluye a gente, no está bien. Según mi visión como promotor. Entonces, con todas esas cosas uno va jugando y va aprendiendo. Ahora, si me preguntáis directo qué es lo que creo yo que no debe perder nunca la lucha libre. Es la intensidad. Son las buenas historias. Son las cosas coherentes. No la estupidez. Lo que no debe perder la lucha libre es el buen video, el nutrido, el feudo, el que queremos que llegue ese tipo pelea, el porqué no los meten a una jaula. ¿Cachai? Que la misma gente vaya pidiéndote las cosas. Si tu público no te pide nada, te disfruta. Yo creo que ahí te disfruta. Está demostrando algo que la gente está mirando, pero no está entendiendo. Para mí la lucha libre es igual que una gran película. Tú tienes que ir mostrando capítulos y la gente tiene que ir pidiendo más. Si eso no ocurra, yo creo que está muy mal. Entonces, para mí es un poco eso. Hoy día estamos viviendo una mutación. Insisto. La lucha libre sigue mutando y es bueno. Es bueno. Aunque de repente hay cosas que me impresionan mucho. Que no voy a dar mi opinión aquí porque quizás no la entiendo. Cuando pueda entenderla voy a dar una opinión. Pero hay cosas que me asustan que veo que están ocurriendo en la lucha libre. Siento que la gente está deseosa de espectáculo y de pasarlo bien. Y es lo que nos tenemos que enfocar como luchador, como promotor. En que la gente lo pase bien, lo disfruta en realidad. Insisto, que tu espectáculo no puede excluir a nadie. Si tu espectáculo está excluyendo gente independiente de lo que sea, no está muy bien enfocado. Porque la lucha libre es para todos. El productor dijo eso. Lucha libre para todos. También una frase que usaba harto en el buen perro francés. ¿Si? Lucha libre para todos y con todos. Pasó hasta el último día que luchó. Ya retirado. Si acaso no va a faltar el que piense que lo estoy matando. Está retirado solamente. Si, ya no es lucha. Ya no es lucha. Lucha libre para todos. Esa frase yo se la escucha a un productor que trabajó con nosotros. Cuando recién nos conoció, nos dijo. Tenemos que llegar a todos. A todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que llegar a todo el mundo. Y es lo que no está pasando hoy día. Las promociones están trabajando para unos nichos muy chiquititos y muy cerrados. Y por eso no estamos haciendo algo a lo grande. O sea, mira. Este sábado va a estar Christopher Daniels en Legión. ¿Cierto? Si. Si ese luchador lo traí en un tiempo distinto como está la escena hoy día. Te aseguro que queda la caga. Porque ese weón es Dios. ¿Cierto? Bueno. Si. Te lo digo yo que yo no soy tan el tipo de lucha libre. Ese weón es don luchador. Ese weón es la misma talla de D-Style, de Paul London, de Cool Cabana, de weón es de verdad. De low key. ¿Cierto? Ese weón es don luchador. Y te lo aseguro que la novedad no va a estar que se cae esa. Y es por cómo está la escena hoy día. Si hubiese pasado el tiempo que vino el genérico. El mismo Rikichi. Pero es como. Es por cuatro años. ¿Cachai? Y es por cómo la estamos mostrando. Oye, Nancy. Viene esa weón. Pa mí todos los medios que cubren Lucha Libre deberían estar hablando solo de esa weón. Si es lo más importante que va a ocurrir, Paul. Es lo más importante que vamos a tener este mes. No hay otro weón más importante en la Lucha Libre Nacional. ¿Por qué no está la cara? Porque somos muchos. Hay muchos medios también. Hay muchas weas y también aquí hay un error que yo veo de los medios también. Yo, como promotor, como luchador. Es que tú no puedes tratar a una promoción igual que a otra. ¿A qué me refiero? No, no a tratar. Todo el mundo, toda la gente merece el mismo trato. ¿A qué me refiero? A en términos de espectáculo. Bueno, insisto. Yo no soy de Legión. Trabajo con Legión, por supuesto. ¿Por qué? Porque me parece lógica la manera de trabajo. Me parece que quieren llegar a mucha más gente y me pagan mis luchas. Por eso yo trabajo en Legión. Ellos están haciendo un trabajo de hormigas. Un trabajo muy bueno. Muy potente. Y... Y siento un poco que... No es que les falte la vitrina, sino que... Hay algo importante que va a ocurrir. Y como que no todo el mundo le toma la importancia que realmente tiene. Según mi visión. ¿Entiendes? Según mi visión. A lo mejor también puede ser porque el luchador que viene no es tan actual. Tuvo su... 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 Su pique, su boom. O no es tan televisivo. Entonces a lo mejor no todo el mundo lo conoce. No sé. Pero para mí yo creo que es lo más importante que ha ocurrido este mes en la lucha libre nacional. La venida de Pegus Padre. Que... Se va a enfrentar con Marduk. Le deseo todo el... 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 Y creo que va a ser un gran espectáculo. Pero ¿Vamos a ver cómo va a salir? Pues no. Siай quería caer. Van a afectar siglas. Deberían saltar siglas. Sabemos nosotros como luchadores si él va hacer algún seminario. ¿Verdad ahí? Hay un montón de cosas que... Que no no... Lo... No se le está dando la importancia que se requiere. El... Eso era lo que quería decir sobre el asunto. Hay cosas que no debemos dejar de dar la importancia que realmente requieren. cómo no aplastar a los muchachos que vienen que están luchando y que a lo mejor no luchan tan bien. No aplastarlos. Hay que tomarlos y enseñarles. Hoy día hay un montón de lugares para aprender lucha libre. Está Utopía, está Legión, que también tiene su escuela, está Huachulo. Hay lugares aquí en Santiago. Está Taylor también, creo que está en Maipú igual ahora. Hay lugares para aprender lucha libre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Incentivar a esta gente más joven a que inviertan en ellos y que puedan ir a entrar donde ellos quieran. Y si tienen pena entrar a todos ustedes, en todos lados. Pero eso es lo que debemos hacer. No aplastarlos. No decir no deberían existir. Porque sí tienen que existir. Porque en algún minuto uno valió mierda luchando también. Y el tiempo y la constancia y la suerte de encontrarte con las personas precisas y poder aprender y viajar, quizá en algunos casos, es lo que te formó como luchador y viajar. Entonces, uno no puede aplastar el cable que está haciendo. Uno lo que tiene que hacer es tratar de guiarlo. De entregarle bien la información. De que él también se dé cuenta donde está más cómodo para entrenar. Pero que entrenen, ¿verdad? Que no sea tan fácil. Que no existan promotores que los pesquen y los suban a mi chaco. Eso, yo creo que ahí este es el error. Es los promotores que llegan y paran un chaco en cualquier mierda, suman a los carros y en total no les cobran a luchar. Yo creo que eso es lo que están haciendo. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer como luchadores más antiguos es guiar a todos esos muchachos. Incluso esos muchachos que vayan y entrenen donde quieran, pero guiarlos. Tienen que entrenar. Tienen que mejorar su cuerpo. Tienen que mejorar su equipo de lucha. No pueden salir a luchar con zapatillas. No pueden ponerse una cubrebota encima de una zapatilla de calle porque se ve la huincha blanca. Y dice Nike. Tienen que invertir en su equipo. Y yo creo que esa es nuestra misión hoy día. Esa es nuestra misión hoy día. Independiente de mi opinión de cómo está el medio luchástico. Que me parece bien, porque es una mutación que tiene inmutando. Hoy en día te vemos entrenando en Utopía. Y es. Centro de formación. De lucha. De lucha. Que está ubicado en Minerva. Cierto. Aparte, obviamente sigue en tu casa Revolución Lucha Libre. Cierto. Que aunque esto es grabado técnicamente, lo veremos el día nueve. Nueve de junio. Creo que este es igual la fecha. No, si el nueve. El nueve de junio en el chocolate. En el chocolate. Sin piedad. Donde ya tiene lucha confirmada. Si. Una cuatro esquinas. Cuatro esquinas contra Rana. Inmortal y el maldito Rana. Hermano, yo siempre he querido pelear como se va. Uno de ustedes va a tener la posibilidad de tener la oportunidad de titular por el campeonato que sea. Que sea. También te vamos a ver en Legión. Te vamos ahí. Y de vez en cuando te vemos en regiones. Dígase. Más seguido en Calama. Para el norte me quiere. Para el norte. Para el norte. Para el norte me quiere. Tienen corazón conmigo. Allá me quiere. Pero. Yo creo que. Esta pregunta. Muchos se la tienen que hacer. Es como una pregunta maldita. Pero. Maldita, maldita. Pero. ¿Por qué maldita? Porque en algún momento te han dicho. ¿Cuánto le queda mucho? Pregunta maldita. Es como diciendo. Retira. Mira, no sé. Espero que me quede acto. Porque me gusta lo que hago. La paso muy bien. No has tenido ninguna lesión. Sí. Sí. Tenía lesiones. He luchado muchas veces. Lesionado. He luchado muchas veces con ganas de bajarme. Pero. Tengo ganas. Me gusta. Me gusta. Amo este deporte. Y espero poder luchar. Mira. ¿Sabes cuándo voy a bajar? Cuando tenga que limitarme en algo. Si yo siento que ese día voy a tener que limitarme. O cuajarme de hacer algunas cosas. Ahí no voy a luchar. Porque ella quiere decir que mi cuerpo no es el mismo. Que mi voluntad no va a ser la misma. Entonces en ese minuto. Me voy a bajar. Para darle la posición. A otro mil veces mejor luchador. Y que la gente siga viendo un gran espectáculo. Y no vea un huevón que soltar el luchador. Ahí me voy a bajar. Mientras tanto. No me voy a bajar. Para quien quiera que me baje. No me voy a bajar. Tengo rato. Tengo ganas. Tengo dos hijas maravillosas. Que me dan más ánimo todavía. Para seguir en el público. Quiero que crezcan un poquito. Y por último. Tengo un par de recuerdos de que su papá estaba luchando. Me encantaría que pudiera. Yo sé que ellas me han visto luchar. Pero después en veré. Me gustaría que me alcanzaran a ver luchar. Con ya el recuerdo. No sé. Y ya por último. Yo creo que a estas alturas. Has luchado tanto tiempo. Que ya has luchado con todos. No creo que te falte alguno. Supongo. No te falta ninguno con una lista personal así. Él tiene que ser con. Vaya me falta él. Todavía necesita unidad contra él. No hay nadie. Chuta. Es que en realidad he luchado con. He luchado mucho así. He luchado con. Yo creo. No sé si con todos. Pero sí he luchado con. Con harta gente. Entonces no. No sé si me falta alguno. Quizá con. Quizá con Taylor no ha peleado. Eh. Quizá con. Eh. ¿Cómo se llama? Derrantado a Joe. Eh. Sebastian Joestar. Con Joestar nunca luchado. Antes conocido como criminal. Con criminal. Con él nunca he luchado. Por ejemplo. Con mascarita fugaz. Nunca he luchado. Eh. Con el saco buena del cir tampoco. Nunca he luchado. Para pensar que lo odias. No. ¿Quién dijo que no? Eh. ¿Con quién me han luchado? No sé. Hasta ahí puede ser. El resto ya hemos luchado. Y quizá los que te nombré ya luchamos en una lucha con más gente. Sí. Pero no ha sido una single. La single ya. ¿Sabes qué luché? Y sí. Listo. Chau. Es que en realidad no tengo una lista. Mira. Dejo que las cosas vayan pasando y. Y cuando van saliendo los regales. Van asomándose las carteleras. Y entonces. Algo. Es por algo. Es porque ese es el momento. Y ahí tiene que ser. Y dejo tu cuyo. Eso. Ya. Ya para cerrar. Este es el momento en que nosotros dejamos. Que las cámaras sean. Tuyas. Sí. Estas tus redes sociales. Obviamente. Donde te podemos pillar. También. También. Y obviamente algún mensaje para tus fanáticos. Tus recaptores. Tus seguidores. Los que te odian. Todo lo demás. Ahí está. A esta cámara. A esa cámara voy. A esa cámara. Bueno. No. Lo primero. Agradecerle al mundo. Chile. Que disfruta de este deporte. Agradecerle. A la gente que disfruta de mi trabajo. Y también le agradezco al que no disfruta de él. Porque. Todo el mundo es importante. Todas las opiniones son importantes. Nadie. Tiene la verdad. Ni nada. Ninguna opinión es más correcta que la otra. Y lo que sí quiero. Lo que sí quiero recalcar y decir bien firme. El que a todas las nuevas generaciones de lucha libre. Sean y parezcan luchadores. Ese es el que es mejor. Yo no tan solo hago luchitas con la lucha libre. Sino que con otras cosas también. Gracias a la lucha libre. Gracias a un cuerpo decente. Y eso se trabaja con mucho tiempo. Con mucho cariño. Con dedicación. A diario. Uno no es luchador. Solo cuando se sube al ritmo. Uno es luchador todos los días. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Así que eso. Eso en realidad. Siga disfrutando de la lucha libre. Vaya a ver lucha libre donde quiera. Diga lo que quiera. Apoye lo que quiera. Mee lo que quiera. Está en su derecho. Siempre y cuando pague un ticket. Si usted de los que ve todas las web por internet. Porque ahora todos los giles. Estamos transmitiendo la OEA. ¿No está ahí? Usted no tiene derecho a opinar. Por eso usted paga su ticket. Y se da la paja. Y ir a sentarse. Y disfrutar de un espectáculo de lucha libre. Diga lo que quiera. Besos y abrazos. Y con esto despedimos. Otra entrevista que vale. Agradecemos al maestro acá. Montoya. Pronto lo vamos a volver a ver. Ojo con eso. No decimos nada. No decimos nada. Pronto tenemos sorpresa. Así que ya saben. Pueden seguir a Montoya en Instagram. En Instagram. Y en Facebook. Sí, también. Y a nosotros también a través de Instagram. Facebook y en nuestro canal de YouTube. Donde pronto tendremos estas entrevistas y muchas ideas de lo que se nos viene a la mente. Así que nos veremos en una próxima oportunidad. Esto fue una entrevista que vale. Gracias muchachos.